Esta historia empieza mostrando a Sam, una adolescente autista que un día le confiesa a su terapeuta que uno de sus anhelos es tener una novia, aunque cree que eso no pueda llegar a pasar. Pero ella lo anima a que salga y conozca a alguien. Pero antes de seguir con la historia, tengo que presentarles a la familia de Sam. Primero está Elsa, la madre de Sam. Ella es muy protectora más que nada con Sam debido a que tiene autismo y lo quiere proteger de todo. Luego tenemos a Doug, el padre de Sam. Él es paramédico y está casado con Elsa hace más de 20 años. Y por último tenemos a Casey, la hermana menor de Sam, que ella hace atletismo y es muy deportiva. Ahora sí, continuemos con la historia. Sam le cuenta a su familia que su psicóloga Julia le recomienda salir más y tener sexo. Sus primeras dos citas terminan mal. I'm sorry, I'm sorry. What is wrong with you? Seriously, are you retarded? Is there something wrong with your brain? Él sabe mucho sobre pingüinos y la Antártida, pero no sabe cómo llevar una conversación casual. Tampoco le gustan los lugares ruidosos ni que le hagan caricias, por lo que le es muy difícil relacionarse con otras personas. Nunca debería ir a otro día. Debería salir de las chicas. Sam, mira, tienes algunas cosas que descubrir, pero lo harás. Entonces le entra una idea a la cabeza. La única mujer con la que se siente a gusto es Julia, y desde ese día trata de enamorarla para que sea su novia. Ahora que sé que quiero que Julia sea mi chica algún día, he decidido parecer bonita cuando veo. Eso tipo de cosas son importantes para las mujeres, pero parecer bonita es difícil. Así que en el colegio decide pedirle consejos a unos chicos populares, pero simplemente se empezaron a reír de él, a tal punto que Sam se sintió tan mal que tuvo que pedir que lo vayan a buscar a la escuela. Su padre lo aconseja y le dice que él ya va a encontrar a una chica que lo ame. Entonces decide seguir el consejo de su amigo Zaid, que trabaja con él en una tienda de artículos electrónicos. Le pide a su padre que lo acompañe a llevarle a una chica que realmente le gusta fresas con chocolate. Obviamente estaban yendo a la casa de la terapeuta, y el padre no sabía nada de esto. Él pensaba que era una compañera de clase. Cuando Sam se escabulla dentro de la casa para dejar las fresas, su padre lo detiene a tiempo antes de que alguien lo descubra, y se lo lleva de ahí. Sin darse cuenta de que una fresa se cayó y rodó debajo de un sofá. Julia encuentra a la fresa a la mañana siguiente e inicia una serie de peleas con su novio, pensando que él le había hecho un regalo a alguna otra mujer, y él no la soporta más y la abandona sin decirle nada. Poco después ella descubre que está embarazada, entrando en una crisis que durará hasta el final de la serie. La madre de Sam vive preocupada por su hijo, hasta el punto de que dejó todo por él, así que para distraerse y divertirse un poco va a unas clases de baile. Un día el grupo decide ir a un bar y Elsa termina conociendo un barman llamado Nick, con el cual tiene mucha química y va a involucrarse muy seriamente, ya que siente que en su casa nadie la necesita. Por otra parte, Casey defiende a un adolescente que está siendo maltratada por otras compañeras en la escuela. Esa misma noche la chica y su hermano mayor van a su casa a agradecerle, y ahí es donde conoce a Evan, con el cual van a tener una gran química al tal punto de formar una relación. Un día Casey le muestra un álbum familiar y se da cuenta que en un evento importante su padre no está en la fotografía. Ella le pregunta a su padre, pero él responde que seguro tenía que hacer algo en el trabajo. Casey se quedó con la duda, ya que su madre jamás permite que ningún integrante de la familia falte a eventos importantes, entonces decide preguntarle a Sam. Luego Casey enfrenta a su padre y él le cuenta que se fue, porque cuando nació Sam, las cosas se pusieron difíciles y sentía que empeoraba todo. Además, el gran rendimiento de Casey en los deportes hace que sea aceptada en un colegio prestigioso. Me lo siento, pero no creo que hay una manera de que esto pueda funcionar. Quiero decir, nosotros necesitamos a la misma escuela como Sam, y él depende de ti mucho. ¿Dónde vas? Tú tienes dos hijos. No lo he hecho. No, pero, 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 pero actúas como tú has ganado, y lo entiendo, Sam tiene una disabilidad o lo que sea, pero Casey rompió un álbum. Ella hizo algo muy genial, y ustedes no lo vieron. O sea, ¿dónde estabas? Mientras tanto, Sam se da cuenta que Paige, la chica más inteligente de su escuela, quiere algo con él, y aunque al principio no está seguro, ambos inician una relación un tanto complicada. Si bien Paige comprende todas las necesidades especiales de su novio y trata de ayudarlo con lo que puede, a Sam le molesta a ver a alguien más invadiendo su espacio, y esto lo lleva a esconderse de ella e incluso encerrarla en un closet para poder relajarse un momento. ¿Hay una señora en tu closet? Sí, Paige. No. Sam, move. No hay niñas en tu closet. Paige, lo siento. ¿Estás bien? Oh, sí. Estoy bien. Sé de mi investigación que a veces las personas con ASD tienen reacciones extranjeras a cosas. Y, quiero decir, para ser honestos, sé que puedo ser un montón, incluso para neurotypicals. Al ver esto, su hermana Casey le dice a Paige que mejor lo deje, que no le está haciendo ningún favor a su hermano. Sam se enfada al enterarse de esto y va a la clase de francés de Paige para decirle que, si bien a veces le molesta estar con ella, esa molestia no se comparaba en nada a lo que sufría al no tenerla cerca, así que vuelven a tener una relación, y todo para decir bien, hasta la llegada del baile escolar. Sam le pide a su terapeuta que le enseñe a bailar, y en medio de esta cercanía entre los dos, él vuelve a enamorarse de ella, y sin previo aviso, durante una cena familiar, le dice a Paige que ya no quiere estar con ella porque le gusta a alguien más. Posteriormente, Sam llega al consultorio de Julia con unas fresas para declararle su amor, pero al ver el regalo, ella se da cuenta de que fue por él que comenzó la pelea con su novio, y comienza a gritarle. Al final vemos que el novio de Julia vuelve y le propone matrimonio. Gracias al trato de su terapeuta, Sam entra en una dura crisis que lo deja en cama por varios días. Al levantarse comprende que el dolor que siente en su corazón es el mismo que debió sentir Paige al rechazarla. El día del baile, Paige va a la casa de Sam a devolverle todas sus cosas, y confiesa que perdió el collar que Sam le había regalado. Con la ayuda de su mejor amigo Zahid, buscan alrededor de toda la escuela el collar que Paige había perdido, encontrándolo en el fondo de una piscina de la escuela, y aunque Sam detesta entrar al agua que otros han tocado, reúne fuerzas en su interior y se sumerge. Al reencontrarse con Paige y demostrar lo mucho que le interesa su perdón, ambos quedan en que, si bien no pueden ser novios otra vez porque Sam todavía no está seguro de si la ama o no, sí pueden ser amigos. Por último, Casey descubre a su madre besando a otro hombre en la calle. Elsa se sentía muy culpable, así que terminó la relación con ese hombre, pero todo salió mal cuando Casey se enteró y la expuso frente a su padre. ¿Por qué escribiste eso ahí, no? Es raro que escribiera eso, ¿no? Y así finaliza la primera temporada. Pueden encontrar el resumen de la temporada 2 en el canal de Diego Cubillas. Les dejo el link en la descripción y en los comentarios para que vayan a verlo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el resumen de la temporada 3. ¡Gracias! . ¡Gracias!